¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, así somos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ¿estás? Perfecto. Noche de lunes comenzamos la semana. Usted ya sabe, estamos totalmente en vivo y en directo. Y esta noche particularmente tenemos un invitado. Ahí lo estaban pinchando. A ver si lo vuelven a pinchar. Estamos con Orlando Caicedo. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Es un lujo tenerte. Yo sé que tu currículum es largo, es extenso y muy interesante por lo demás, pero ya tengo que decirlo así nomás. El sanador de la roja, el curador de nuestra selección chilena, la persona que está detrás, el arma secreta, podríamos decirlo así también, que controla, no sé cómo, la personalidad desbordante de un Gary Medel, que controla también un capitán y sabe medirlo perfectamente. Alexis Sánchez, un Vidal, como nosotros ya lo conocemos, pero tú los conoces muy bien de cerca, Orlando, porque te has dedicado a programación neurolingüística, psicología deportiva en tus últimas dos décadas y también, por supuesto, a la sanación pránica. Yo digo sanación pránica y en realidad me gustaría que tú me explicaras bien, por supuesto, como tú mejor que nadie de nosotros acá sabe hacerlo y que, por supuesto, me aprovecharas de dar algunos ejemplos de cómo es que haces esto en la práctica con nuestros queridos seleccionados. Bueno, muy bien. Primero que todo, muchísimas gracias. A usted, a usted. Y feliz noche, ¿no? De todas maneras. Exacto, claro. Porque debemos de empezar a radicar el término buena noche. Buena noche. Sí. No, no, no. No va. Es muy poco. Venga, les explico. Es muy poco. Es muy poco. Cuando ustedes le han dicho, perdón, buen año, el 31 de diciembre, buen cumpleaños. Como aburrido. Entonces, la palabra bueno simplemente implica una porción de felicidad. Entonces, empecemos a cambiar esas palabras, ¿sí? Las palabras no son solamente un significado gramatical o la parte semántica, sino que son una parte muy importante de nuestra vida porque son energía viva. Excelente. Una palabra tiende a materializarse, un pensamiento tiende a materializarse. ¿Quién era la realidad? Claro. Para que entienda, empezamos a entender que es sanación pránica, empecemos con lo más sencillo. A ver. Y los estudiantes también lo pueden hacer y una vez aprovechemos. Cojamos este dedito, el pulgar. Ok. Cojamos este dedito. Ajá. Y llevémoslo a la palma de la mano contraria y hagamos un pequeño giro. Perfecto. Hagamos este sentido. Perfecto. En el centro de la mano. Hagamos un giro aquí simplemente, ¿sí? Ahora, cambiemos de mano. Ajá. Hagámosle sentido. Las damas, por favor, procuren hacerlo con la yema y no con la uña para no sacarlo al otro lado. Para no sacarlo al otro lado. Para no sacarlo al otro lado. Algo aquí. Ahora encoquemos los dedos, ¿sí? Sí. Liberemos las axilas y simplemente acerquemos y alejemos un poco. Ajá. Acercamos las manos, ¿sí? Acerquemos las manos y alejemos las otro poquito. Pero cuesta alejarlo. Nuevamente, acerquemos, alejemos a ver qué va sucediendo, qué va a acontecer ahí. Ajá. ¿Hay un calorcito? Hay un calorcito. Hagamos un pequeño movimiento rotatorio, ¿sí? Ah, o ahí se siente casi como uno cuando juega con imanes. Sí, como una masa. Ahora, como una masa, como un calorcito, como una energía. Alejemos un poco más una mano, ¿sí? Alejemos la otra, ¿sí? Alejemos la otra, ¿sí? Ajá. Hagamos un movimiento aquí circular, ¿sí? Movimiento así que circular y dejemos esto en nuestra mano izquierda, ¿sí? Perfecto. Aquí en la mano izquierda. Levantemos la derecha, pongámosla a la misma altura y sopecemos. Oh, no te puedo creer. En la izquierda. En la izquierda. ¿Qué pasó? Se siente más pesada mi mano izquierda. Ahora pongámoslo en la mano derecha. ¿Sí? Hagámoslo sobre la derecha. Qué loco. Muy bien. ¿Qué se pasó? No nos hemos hecho un contacto físico, ¿no? No. Ahora sopecemos a ver qué pasó. Sí. Ahora sí, claramente. Ahora no lo ha pasado. Sí. No lo había sentido. Como que hubo un cambio, ¿cierto? Sí, hubo un cambio. Muy bien. Entonces, ahora volvamos acá. Cojamos estos átomos, protones, neutrones y quarts que tenemos aquí y pongámonos en el hombro izquierdo. Aquí, sobre el hombro izquierdo. Sencillo. ¿Sí? Sí. Bajemos nuestras manos, cerremos los ojos y miremos a ver qué pasa con los hombros. ¿Qué pasa con el hombro izquierdo con relación al derecho? Desaparece un poco. ¿Qué pasó? Se baja un poco, ¿no? Se baja un poco. Muy bien. Al palo. Ahora pregunto. ¿Yo les toqué el cuerpo físico? ¿Ustedes se tocaban su cuerpo físico? No, no. ¿En ningún momento? Indudablemente que no. ¿Qué hicimos? Simplemente cogimos y formamos una energía que está aquí en el ambiente, que la podemos tomar de diferentes fuentes. Entonces, esta energía produce un efecto ¿dónde? Aquí tenemos un área de nuestro cuerpo que nosotros no vemos, pero que sí sentimos. Entonces, estos átomos, protones, neutrones, llegaron a este cuerpo que llamamos energético. Ahora hablamos un poco más de él. Entró en el espacio intersticial de las células, esos quarks, y produjo un efecto. ¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué sucede? Para que vamos entendiendo qué es sanación pránica, cuando nosotros hablamos de sanación, inconsciente e involuntariamente nos remitimos al concepto médico. Sanar. Claro. Curar. ¿Sí? No. Sanación pránica va mucho más allá. ¿Sí? Sanación pránica implica ¿qué? Modificar la energía con energía. Perfecto. Cambios, cambios de energía, cambios de una energía que podamos tener cansada, usada, desgastada, enferma. ¿Hay que hacerlo a diario, esos cambios de energía, son diariamente? Por supuesto. En lo posible. Y vamos a darnos cuenta en el transcurso del programa que nosotros lo hacemos inconsciente e involuntariamente, favorable o desfavorablemente. Ajá. ¿Sí? Entonces, me preguntabas qué es sanación. Para que sigamos entendiendo, pongan, miren la manito así, pongan la manito así a ver si tienen los mismos dedos que yo. ¿Cuántos tenemos? Cinco. Cinco, indudablemente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, con este dedito, el meñique, cierren toda la mano. Cierrenme toda la mano. Como imposible, ¿cierto? No se puede. No se puede. No. Con este, el pulgar, ese como el que más llegamos, le vamos a todos los dedos. ¿Estamos hasta aquí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a cerrar cada uno de los dedos, yo ya puedo empuñar y, por ejemplo, coger el vaso. Ajá. ¿Estamos? Sí. Yo ya cogí el vaso. Entonces, para que no se nos olvide, ustedes han oído, aquí en Chile han hablado alguna vez de ser humano. ¿De ser humano? ¿De ser humano? ¿De ser humano? Sí. Claro, por supuesto. ¿Y qué es ser humano? Entonces, ser humano es tener cinco constituyentes, que son el cuerpo físico, alguno de ustedes ha tenido tristeza o alegría, me imagino. Sí, todo, tal vez. Por supuesto. Entonces, tenemos una parte emocional. Emocional. Y creo que alguno ha pensado. Sí, claro. Claro, entonces a veces pensamos 60 mil veces al día, pero es a veces. Tenemos esa mente. Entonces, tenemos cuerpo, tenemos emoción, tenemos mente y hablamos de energía, que yo llego a un sitio, un espacio y me afecta favorable o desfavorablemente, ahora seguimos hablando. Y tenemos un quinto dedo, que sería la parte espiritual. El espíritu. Entonces, ¿qué pasa? La sanación pránica va a interactuar en estos cinco elementos a través de esta energía que acabamos de sentir para producir, ¿qué? Cambios a nivel físico, cambios a nivel emocional, cambios a nivel mental, cambios a nivel energético, cambios a nivel espiritual e igualmente modificar los espacios. Entonces, la sanación pránica es una técnica moderna, comillas, que nace de cuando el científico filipino Choa Kotsui, él es un ingeniero químico, él comienza a estudiar razas, etnias y culturas tanto orientales como ameriindias y trata de qué pasaba cuando no existía la medicina. Aquí tengo uno de esos libros. Entonces, ahí está el primer libro, el curso básico de sanación pránica, en el cual se enseña la anatomía y la fisiología de lo que les estoy hablando y otros temas que pues más adelante podríamos contemplar. Orlando, tú acabas de mencionar que se cambian los espacios. Correcto. Muchas veces nos ha tocado por distintas razones entrar a lugares que los sentimos adverso. Exacto. Hablamos, claro, que están cargados. Generan rechazo. Que generan rechazo o al contrario también, el espacio es muy positivo. ¿Esta sanación permitiría limpiar esos espacios para ponerlo en términos muy claros? O sea, sí. Sí. Pero desde, ¿cómo sería, por ejemplo? Muy sencillo. A ver, sí. ¿Puedo? Bueno. Todo lo que quieras. Por favor, todo lo que quieras. ¿Sí? Porque además yo creo que es bueno para la gente que también sepa, claro. Entendiendo que mientras se puede hacer en televisión no hay ningún problema. Entonces, miremos lo siguiente, ¿sí? A ver cómo me ubico yo para que todos entendamos más fácil. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado en un ascensor? ¿Solo? Sí, claro. Con gente que no conoce. Con gente que no conozco. Entonces llega y entra alguien, aquí a veces no saludan, ¿cierto? Porque en Colombia a veces pasa, generalmente no saludan. Hasta los 70 saludamos, ahora no. Sí, ya, ya, no. Entonces llegan y hunden el ascensor, el piso donde van, y uno, así la persona esté de espaldas o de frente, uno como que hace un movimiento, como jartico, ¿cierto? Sí, de no relacionarse. Como que se corre. Como que te separas. Como que te separas. Como que cuidas tu espacio. Como que hay un límite. ¿Y eso por qué sucede? Es muy sencillo. Todos nosotros, esta energía que sentimos aquí, la tenemos a nuestro alrededor, en una persona normal, más o menos a 90 centímetros. 90 centímetros, casi un metro. Sí, casi un metro. Si son deportistas, si tienen unas cualidades especiales, entonces es mucho más grande. Claro. Entonces, ¿qué sucede? La energía tuya y mi energía mía están en nuestro momento, viene acá, entonces hay un punto en que se mezclan, hay una intersección y empiezan a producir una resultante. Todos nosotros tenemos esto y lo hemos visto innumerablemente, innumerable número de veces, pero no lo hemos entendido. Todos nosotros hemos visto la figura, por ejemplo, de la Virgen y le vemos como unos rayitos aquí, que pintan unos rayitos acá. Entonces, ese rayito es el campo energético. Es el aura, ¿no? Que anteriormente los orientales llamaban aura. Y ellos hablaban de unas partes energéticas que llamaban chakras. Claro. Y hablaban de siete. Los siete principales. Pero eso es la literatura antigua. Y ahora, ¿sí? Ah, mira. Son mucho más. ¿Nosotros nos quedamos en el aura, los siete chakras? Claro. ¿Y ahora? ¿Para aprender ahora? Estamos un poquitico atrasadí. Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? El hombre evolucionado. Han aparecido nuevas enfermedades. Han aparecido el celular y una gran cantidad de cambios que han hecho que esa estructura energética de nuestro ser se modifique. Entonces, ya los estudios modernos, ya no hablamos de aura, sino que hablamos de campo bioplásmico. Bio-vida plasma el cuarto estado después del sólido, el líquido y el gaseoso, que es lo que tenemos acá. Ya no hablamos de siete chakras, sino que hablamos de once centros bioplásmicos. ¡Wow! ¡Once! ¡Once! Entonces, cada uno de esos centros bioplásmicos cumple funciones a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel mental y aún a nivel espiritual. Ahora, cuando tú dices que eres un coach de sanación pránica y no hiciste este ejemplo donde traspasamos la energía, que claramente aquí lo que vimos fue como se hacía una mano más pesada que otra. Si yo estoy deprimido, ¿mi energía es mala? Por tanto, ¿no es conveniente que yo intente sanarme y es mejor que lo haga otra persona que sí está equilibrada o lo hago yo mismo? En sanación pránica aprendemos técnicas de autosanación a nivel físico y a nivel psicológico. Tú lo puedes hacer o lo puede hacer otra persona. Pero voy a... Le remito a tu pregunta. A los espacios. A los espacios. Entonces, para que entendamos un poquito más, voy a permitirme coger estos aparaticos. ¿De radiostesia? Estos aparaticos, sí, de radiostesia, ellos tienen una parte pasiva, que es esta de acá, la cual yo no puedo manipular. Manipular. Y existe una parte activa, que es esta. ¿De dónde provienen estos aparaticos? Los de los pueblos nómadas, que ellos empleaban para ver los paralelos y los meridianos de la Tierra. Entonces, la geofísico-biología, hoy en día nos dice que donde hay una intersección de estos, más o menos cada dos metros, se produce una columna de energía que se llama de Harman. Entonces, esa columna va a causar impacto en nosotros. Perfecto. Pero, miremos, por ejemplo, la pregunta que me estás haciendo, ¿sí? Muy sencillo. Entonces, me voy a parar aquí, yo voy a correr este asientico y Carla, ¿sí? ¿Me paro yo? Pero, ¿saben qué? Todos los audientes que estén allá les voy a pedir un favor. A ver. Que yo no los estoy regañando porque estoy viendo que muchos están con las manos cruzadas y los pies cruzados. Ajá. Entonces, ¿qué sucede cuando yo me cruzo? ¿Sí? Ya. ¿Saben entonces? De cruzado. Si está así, así. Si tiene la pierna cruzada, descrúzase. Así, como está bronco todo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo reprendo un niño? ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa que hay? Así se pone. Así, así. La murra. Claro. ¿Sabe qué? La murra. ¿A qué se dice la murra, claro? La murra. Y después, ¿qué hace? Cruza la pierna. Exacto. Un nudo. Y después, ¿qué hace? Quita la mirada. Como de rechazo. Y el niño, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Y ¿por qué el abuelo sabio le dice que le entra por aquí y le sale por acá? ¿Se han oído eso? Sí, mil veces. Aquí en Chile también. Sí, claro. Creo que me lo dijeron mil veces cuando era muy chiquitita. Entró por ahí y le salió por allá. Pero ya está claro. Entonces, si nos están viendo personas que estén en el campo educativo o simplemente seamos padres, cuando vamos a decirle a un niño a estudiar, cuando por ejemplo esté en el colegio, enseñémosle a que estés cruzado. Ya vamos a ver la razón. Que en el fondo reciba. Que en el fondo reciba. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, a Carla. Miremos su campo energético. Viene de este extremo a este extremo. Ok. Sí, estamos. ¿Qué vamos a detectar con esto? Aquí estamos detectando la energía que viene de aquí. Ya. Esos rayitos que le pintan a la Virgen. Perfecto. Que todos tenemos. Entonces, simplemente estamos midiendo el tamaño hasta donde viene. Ajá. Sí. Ah, mira. Mira cómo se mueve. Qué increíble. Mira cómo se mueve. Claro. Míralo aquí. Sí. 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 Entonces, ella cruza las manos y empieza a disminuir el campo energético. Cruza la pierna. No te creo. Cruza la pierna. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ahora, por favor, agacha la mirada. ¿Sí? Por algo nos dicen que los ojos son el espejo de quién? Del alma. Del alma. Impresionante. Entonces, imagínate cuando yo le estoy hablando a ella, ¿sí? Qué increíble. ¿Qué va a pasar con la energía? No le llega. La palabra. Claro, no entra. Esa energía. Está cerrada. Simplemente va a seguir. Entonces, ella ya me empezó a descruzar. Descrúsate, por favor. Descrúsate, descrúsate y miren lo que va pasando. Ahora, mírame a los ojos. Solo ese mero gesto hace que tú estés más radiando. Claro. Absolutivo. Sí. Maravilloso. Bonito. Entonces, ahora, para responder tu pregunta, cuando ya hemos visto el campo energético aquí, ¿sí? Claro. Ahora, miremos el tuyo. De Jaime. A ver, Jaime. Miremos a Jaime. Venga, Jaime. Venga, Jaime. Yo hago un experimento con usted. Miremos tu campo. A ver, se puede poner acá. Pongámonos acá adelante. Pasen, por favor. Mira, ¿cuándo se saca para los vean? Orlando, cruzase. Este es todo el campo suyo. Usted habla de qué campo es suyo. Bueno. Ojo, muy bien. Es usted. A ver, entonces... Medio, medio, Jaime. Pero ustedes necesitamos... Bueno, quédate ahí. Entonces, miremos el tuyo, Juan. El de ustedes dos. Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Tenemos aquí todos los dos. Veamos, porque tenemos que también... Entonces, miremos acá tu campo energético. Ok. Está chévere. Y miremos tu campo energético, que está chévere. ¿Verdad? Ah, mierda. No, 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 no. Está chévere. Pero mira. Entonces, ahora yo te voy a decir algo al oído que no van a escuchar allá. Piensa que ese sombrero le queda muy rido. Ok. Sí. Con este abrío medio, con esa camiseta. Que está cubierta. Perfecto. Eso no más. Ok. Solo piénsalo. Sí, solo piénsalo. Porque no lo creo. No, piénsalo. Ya. Está lo mismo. Perdón. Está lo mismo. No, no pasa nada. Ya. Entonces, miremos aquí qué pasó. Descrúzame la mano. ¿Qué pasó aquí? Pero observemos qué pasó acá. Me quitó energía. A ver. ¡Oh! Pero, ¿qué pasó? Me está jodiendo. Toma. A ver, ¿qué pasó? Al tirar ese... Perdón. ¿Qué hora me deseó el mal mal? Ahora cuéntales a todos qué pasó. Orlando me pidió que pensara... Porque además no lo pienso, pero que pensara. Para que vea lo potente que es el pensamiento. Simplemente que pensara que Juan Andrés se veía muy mal con el sombrero y que la camiseta tampoco le quedaba bien. No te... Estuve todo el rato pensando eso. Dos mentiras. Dos mentiras, porque escucho que es bellísimo. Gracias. Bellísimo. Qué lindo. Estuve todo ese rato pensando eso, pero finalmente le hice daño... Pero me afectó a mí. Me gustaría... Perdón. ¿Cómo me afectó? Tengo que... Mire. A ver, déle, déle. Para la gente que está en su casa, quizás... Fue maravilloso. Que no ha podido ver y no... Por supuesto, no presencia como nosotros los que estamos acá en el estudio. A ver, Orlando, si nos puede explicar. Bueno, vamos... ¿Qué es lo que pasa con esas parillas? Vamos en detalle. Vamos en detalle. Vamos en detalle. En la descripción. ¿Y qué hicieron? De aquí hacia acá, hacia el exterior, hablábamos de que tenemos más o menos 90 centímetros. Sí, claro. Claro. Que es la energía que nos nutre. Sí, perfecto. Son los átomos, protones, neutrones, que van a entrar en este espacio intersticial. Son sus quarks y van a causar un efecto. Perfecto. Nosotros, erróneamente, nos han dicho que las palabras y los pensamientos se los lleva el viento. Y no es una gran mentira. Pero resulta que es una gran mentira. Que son teledirigidos de partida. Cuando se materializa, cuando se tienden a pensar en ellos sucesivamente, entonces se fortalecen. Aquí lo hicimos un ejemplo en el cual... Impresional. Empezamos a liberar una energía de pensamiento negativo. Esos quarks vienen aquí, vienen aquí, penetran en este campo energético y empiezan a estrechar ese campo energético. Pero pasó algo, Orlando, que me llamó la atención. Porque si bien el campo energético de Juan Andrés se vio dañado, el mío se vio más dañado. Para allá iba. Entonces, ¿qué pasa? Jaime, discúlpame, Orlando. Estamos tan interesados en esto que se está poniendo tan bueno. Yo les quería preguntar a Salfa, a Juan Andrés y a Jaime. A ver, Juan Andrés, ¿qué es lo que tú sentiste? ¿Qué es lo que uno logra percibir para poder traspasárselo a la gente con la pantalla? Porque este ejercicio es casi... no sé si se ha visto mucho en televisión. Me parece que es algún regalo. Tremendamente. Yo agradezco la presencia una vez más de Orlando. ¿Qué siento? A ver. Durante muchos años, además de mis prácticas de meditación y artes marciales, tanto en Aikido como en Judo, yo me siento un poco más. Yo soy de baja estatura, de una complexión, digamos, más pequeña. Sin embargo, me siento ancho toda mi vida. ¿Cierto? Surjo. Bailo con estas energías. Y en algún momento cuando él empieza, yo sin darme cuenta, él me dice, discúlpame porque ya estaba así. Sí, verdad, tiene razón. Yo soy así, pero yo ya estaba así. Sin saber que él no supe lo que estaba pensando en mí, yo me empiezo a cruzar y me empiezo a estrechar también. Siento que este campo, esta gran falda que tengo, comienza a convertirse en minifalda. Perfecto. Ahora miremos, si fuimos observadores, donde colocaba las manos cuando estaba hablando ahora. Como aquí. Las estaba colocando en este sitio. Me has razón acá. ¿Por qué en ese sitio y no lo colocó en la cabeza? Sí. ¿Por qué no hizo así? Acá hay algún receptor. Porque ahí hay una parte energética, un centro energético, centro bioplasmico aquí, que se llama plexo solar. El plexo solar. Entonces, ese centro energético maneja las emociones. Y yo estaba... Cuando tú hablas, él viene justo para acá. Ya a mí me estaba dando una pena por esto que me estaba diciendo. Y es a cubrir para que esa emoción no lo invade. Hay algo... Perdón, discúlpame un segundo. Sí, por favor. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en deporte, ustedes escuchan que muchas veces un jugador va a un escenario, una cancha, agreste, y dicen que se churretea. Sí, exacto. Literalmente, el estómago se le mueve. Sí, claro. ¿Por qué se le mueve el estómago? Porque esta energía viene y este centro energético me maneja el sistema gastrointestinal. Eso tiene que ver con los órganos. Entonces, es como con los órganos. De esas maneras... Y desde ahí, claro, te puedes llegar a sentir... Yo cuando uno dice, cuando me da nervio, me asusto, me da churrete. Claro. Es precisamente... O sea, Leonardo, y respecto a lo mismo, no. ¿Qué es, Leonardo, para allá nomás? Cuando los hinchas le decían mal a un jugador o le están tirando mala vibra desde la palabra, desde la galería, desde el pensamiento, ¿pasa lo mismo? Exactamente. Y ahí, Leonardo, quería hacerte una pregunta. Porque, lamentablemente, a mí me pasa que conozco gente que de repente tira muy mala onda. En este medio, lamentablemente, me imagino que en otros medios... Pasan eso. Pasan mucho. Sí, hay una exposición aquí. Y yo he visto personas que, por ejemplo, dicen, qué sé yo... Y después dicen, anulado, cancelado, anulado, cancelado. Y yo siempre digo, pero si ya tiraste... O sea, siempre pienso, ya tiraste caca, por decirlo. Ya tiraste la mala onda. ¿Cómo tan...? ¿Cómo creer...? Porque yo siento que la palabra ahí nos revierte el daño, ¿o sí? Te pre... Veámoslo de esta manera. A ver. Pensamiento es acción. Sí. Ajá. Es una energía que causa una acción. Exacto. ¿Cómo devuelvo yo esa acción? Irreversible. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pienso algo y digo, lo cancelo y todas esas cosas? Me arrepiento. Cancelo es la repetición de esa energía. Ah, corto la llave. De fe, corto. Pero el daño ya está hecho, de alguna manera. Claro, por supuesto. Pero ahí tiene que ver nuestra... ¿Cómo está también nuestra zona de confort? O sea, tú bien nos explicabas. Este ejercicio, que se traduce también en nuestro lenguaje, en nuestro lenguaje corporal, de qué manera nos expresamos. Esto que hicieron ustedes recién, por lo que yo entiendo, es nuestra manera también de relacionarnos, no solamente con nuestro círculo más cercano, sino que también, por ejemplo, como hablamos de Vidal, de Alexis Sánchez, que tú muy bien los conoces, ellos están mucho más expuestos incluso que nosotros. Ellos son conocidos, reconocidos figuras a nivel mundial. Y generan muchas pasiones, además. Desatan muchas pasiones en el fútbol, se desata mucho odio, mucha ira, mucha frustración, momentos de alegría, de triunfo, de tener a alguien acá en el pedestal, pero que luego ya no te apoyo, eres malísimo. Ahora hacemos, si me acuerdan, por favor, para un ejercicio con un celular. Ya. No te preocupes, que varios hayas. Y hablamos un poquitico, si quieren lo hacemos de una vez. Solo un punto, que fue lo que dijo Jaime. No me quiero, no podemos dejar pasar eso. ¿Qué cosa? Que él que tuvo un pensamiento feo hacia mí, y me dijo, él, alguien que desea el mal a otro, le va peor que incluso aquel que recibe. O sea, buena razón para dejar de pensar mal de los demás. Espérate, y ahí yo quería contestar algo que plantea la Cami, porque a mí me pasó una cosa muy loca. De hecho, incluso te lo comenté. A mí me gusta cómo se ve. Entonces me dijiste, piénsalo. Sin embargo, en la medida que lo estaba pensando, me empezó a dar rabia. Empecé a sentir una emoción de rabia. Claro, como que empecé a decir, le queda mal. O sea, para jugar el juego, pero llegó un minuto en que de repente era como, de verdad estaba... Lo hiciste propio. Claro, me di cuenta que estaba tirando la caca. Eso se ve algo bien interesante. Es que lo que yo pienso, lo que yo digo, el inconsciente simplemente satisface. A ver, explícalo más fácil. No tiene sentido del humor, el hija. No, para nada. Él no disierve. Es concreto. No es irónico. Todo lo que yo pienso, digo, la función de él es materializarlo, hacerlo realidad. Y por eso algo que... Por eso paso esa realidad. Simplemente la palabra se empezó a... Por eso cuando te diste cuenta, estabas cambiando tu sisonomía. Claro, exactamente. Te estabas poniendo rojo, te estabas poniendo... Claro, me empezó a dar rabia. Me empezó a dar rabia. Claro, de verdad. De verdad. Que no lo pensaba. Yo tengo una duda, que la verdad la tengo de hace mucho tiempo, pero ahora hay cosas que me hacen sentido. Pasa que normalmente la gente que tiene algún tipo de problema de salud mental, no sé, por ejemplo, una depresión, ansiedad, o es muy temerosa, van al psicólogo. Y en el psicólogo se enfocan en hacerse análisis. Y siento yo que nunca se mejoran. Porque solamente van al aspecto mental, a racionalizar, a de dónde viene esto, por qué me pasa esto. Mi papá, cuando yo era chica, me hizo esto, y mi mamá se casó por esto otro, y la transgeneracional. Pero hay aspectos también que son emocionales, como dices tú, que son espirituales, que hay un cuerpo sutil. ¿Qué pasa con eso? O sea, una persona que va a una terapia convencional, jamás va a cambiar por solamente tocar la parte mental. Excelente pregunta. A ver, te respondo. Tú lo dijiste, cuando yo voy a esa parte, voy a que me traten la parte mental. Cuando yo recuerdo un suceso, a ver, hagamos un ejemplo con Camila. ¿Sí? ¿Puedo? Pero por supuesto. Miremos aquí. Miremos aquí el centro, este centro energético de Camila, ¿sí? Este centro energético, y miremos este centro energético. Entonces, explico. Aquí hay un centro energético que le pintan a los santos. Sí, claro. Es la corona. Claro, claro. Y aquí hay un centro energético que se llama plexo solar. Que es el que está defendiéndose. Que está defendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo recuerdo algo, yo creo esa energía y la dejo aquí dando vueltas. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace la repetición. La gente que piensa mucho, por ejemplo. Sí. Entonces, esa energía está dando vueltas aquí. Sí. Ahorita podemos mirar unas que le dan grafías del libro y nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso está dando vueltas aquí. Entonces, yo le voy a decir a Camila, por ejemplo, yendo acá, di, por ejemplo, algo desagradable de tu vida que tengas muy marcado. Descruza las manos. Piensa en eso. Piensa en eso. Ok. Piensa en eso. Piensa en eso. Muy bien. Entonces, miremos aquí qué pasó. Ópale. Uf. La vocier nos decía que la energía no se destruía, sino que se transformaba. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el pensamiento adverso, nos puedes contar ahora, si quieres, qué pensó ella. Entonces, esa energía simplemente viene para acá. Entonces, yo simplemente lo que hice fue llevarla a una emoción que me va a empezar a afectar. Entonces, en psicología, lo que nosotros hacemos es trabajar el aspecto mental. Muchas veces, con la repetición, lo que hacemos es acrecentar esa energía en la emoción para que el paciente siga lo mismo sin conocerlo. Ejemplos prácticos les podría poner, por ejemplo, cuando el accidente de Chapecó. ¿El chapecóense? El chapecóense. Sí, claro. Nosotros habíamos viajado en ese avión de la mía cinco, cuatro o cinco veces, no recuerdo exactamente. Entonces, empiezan a hacer familiaridad con la tripulación. Sí, por supuesto. El accidente ocurre domingo a lunes. Nosotros jugábamos con Chapecóense miércoles. Claro, porque tú estabas asistiendo al equipo rival. Atlético Nacional. Estábamos con Atlético Nacional. Entonces, jugábamos el partido primero de local. Jugábamos con ellos miércoles y viajábamos en ese avión el sábado a Brasil. Y el día domingo regresábamos a Bogotá y ahí salíamos para Tokio 24 horas de vuelo. Entonces, yo tenía mis pacientes jugadores, ¿sí? Y tenía que quitar esa energía, ese duelo, por un lado. Y por otro lado, la energía de qué? Del viaje, del temor, del miedo, de la angustia. Y el traspase que hacíamos, o hacíamos, porque yo también lo llegué a hacer en algún momento en medio de la tristeza. ¿Qué tal que me hubiera pasado a mí? Entonces, ¿qué pasa con los hijos, la esposa? Entonces, empiezo a crear esa energía. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucedió? Hacíamos terapia para retirar esa energía de los jugadores, pero llegaba la prensa, ¿qué? A ponerle esa energía. Constantemente. Constantemente. Volvían a recapitular. Volvían a recordar qué se siente, qué esto, qué pa, 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 pa. Entonces, ¿qué hacían ellos? Nuevamente, esta energía me la traían acá. Claro. Entonces, formamos, era un círculo vicioso. Yo, por ejemplo, cuando tú me dijiste que pensara en algo, yo pensé en el último momento que me generó mucha pena y dolor. Mi último momento vivido. Sí. Ok, que hubo sido ayer, hace un mes, pero el que más me haya marcado. Y es increíble que siento que hasta la expresión corporal se proyecta en este pensamiento. O sea, yo realmente no sé muy bien lo que pasó con las varillas porque estaba tan concentrada en eso que, pero sé que funcionó, sé que se demostró y que se reflejó. Orlando, tú me hablabas de hacer un ejercicio con el celular, con el teléfono. Sí, ahorita lo hacemos. Ah, ok. Ok, por favor. Si podemos mirar, por ejemplo, en la cámara, en la página 20, en la primera que está marcada. Aquí está la... Aquí en esta. Perfecto. Está marcadita. Ahí está. Miren ahí. ¿Se va a hacer un espacio ahí entre medio? Ahí, ahí, ahí está. Enfoquemos ahí. Ahí está. Entonces podemos ver acá en la primera, en esa primera, miremos que eso es una kirleangrafía. ¿Qué es una kirleangrafía? Es una radiografía que se toma del campo energético. Si nosotros miramos ahí, nosotros observamos esos rayitos que le pintan a la Virgen. Sí. Sí, claro. Y miramos tres zonas que corresponden a la anatomía de ese campo energético. Tiene una primera área, tiene una segunda área y una tercera área. Perfecto. Aquí es la persona, miren que aquí se empieza a difuminar, empiezan a ver unas oquedades cuando la persona cruza brazos. Perfecto. Y aquí miremos cuando la persona cruza brazos, piernas. Y evita la mirada. Usted mire cómo también con una evidencia científica podemos corroborar lo que acabamos de ver. Se interrumpe el normal fluir de esa energía que corresponde a todos nosotros. O sea, eso significaría que por ejemplo cuando uno se enfoca en analizar en lo mental nomás, al final es contraproducente. Claro. Porque claro, se te cierra aquí y quizá el plexo solar se abre pero por algo negativo, porque uno queda como sensible con dolor. Lo estás diciendo clarito, te los traduzco y firmo. ¿Sí? Maravilloso. Nosotros tenemos de aquí hacia arriba, de aquí de la garganta hacia arriba, tres centros, cuatro centros, corona, la frente, el ajna, ajna y garganta. Entonces, estos cuatro de aquí son los que manejan a mí la energía sutil y el intelecto. Perfecto. Y de aquí para abajo manejamos la energía más densa que tiene que ver con emociones. Emociones. Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy trabajando? Yo empiezo a ver un momento en que hay un cansancio físico. ¿Por qué se hace ese cansancio físico? Porque estos centros empiezan a perder el tamaño y las propiedades que ellos tienen. Y aunque se transforma en que está pasando el tiempo, yo no he podido hacer esto y tengo que salir al supermercado y tengo que hacer caldo de cabeza. Entonces, empiezo a llevar esto. Entonces, la persona, en vez de hacer una pausa activa, ¿sí? De incrementar esa energía con movimientos muy sencillos. En Plánica hay una cantidad de técnicas muy sencillas. Por ejemplo, miremos aquí a Camila, ¿sí? Aquí, si me está escuchando, por ejemplo, una madre que tenga un niño con problemas de matemáticas, ¿sí? Entonces, este ejercicio le va a servir mucho. Miremos aquí, Carla es buena, un poquito buena para los números, es una persona que tiene buenas ideas, ¿sí? Ahora simplemente hace este movimiento aquí, baja el mentón, baja lo más que puedas, inhala, hacia atrás, nuevamente inhala hacia adelante, suave. Uy, a Carla se le olvidó hasta respirar, ahora le enseñamos. Nuevamente hazlo, ¿sí? Sí, suave, suave, suave. Y miremos qué está pasando en cada una de esas inhalaciones y exhalaciones. Ah, mira, se abre el campo. Está abriendo, está recuperando su campo energético. Entonces, una de las facultades, gracias, una de las facultades. Ese es el ejercicio, perdón, que tiene respirar con la cabeza hacia atrás y simplemente inhalamos y vamos abriendo el espacio. Retenemos y vamos acá. Entonces, en ese momento, este centro bioplásmico le estoy revolviendo sus funciones. Entonces, esa personita, y si yo hago giro, igual acá, siempre de izquierda a derecha, llego aquí, contengo la respiración, no muy rápido, obsérvame, llego aquí, parto del centro, inhalo, llevo hasta el hombro derecho, llevo el mentón hasta el izquierdo conteniendo la respiración y luego en el retorno si empiezo a exhalar lentamente. Entonces, en ese momento estoy activando los centros energéticos superiores que son los que tienen que ver con el intelecto. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos ahí de L, que de L, que de L, y no tenemos ningún resultado, entonces es mejor hacer una pausa en tener un poquitico de esto, hacemos esos simples movimientos y volver nuevamente a lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el día como mínimo hacer esta revisión de cada uno de nuestros centros energéticos? Bueno, yo te diría que mínimo es una persona experimentada lo puede hacer en 10 minutos. Maravilloso, no es nada. Cuando no conocemos un poquito, pues mientras aprendemos la técnica nos podemos demorar una media hora. Está perfecto. Pero es una técnica que se va a aprender en Lalo, que se aprende en instalación plánica, correcto. Orlando, para no dejar un tema ahí botando. Y concluso, y concluso. Nos ibas a enseñar a cómo limpiar un lugar. De hecho, hace poco tuvimos una experiencia, nos contó Alfredo ahí una historia muy personal de su casa como cargada. Hay gente que de repente efectivamente tiene sus casas cargadas por mala onda, de pronto mala onda que ellos mismos generan muchas peleas, no se dan cuentas, peleas. ¿Cómo podemos limpiar un... Estás preguntando eso, ¿cierto? ¿Quiere saberlo? Sí, claro que quiero saberlo. ¿De una vez? Bueno, muy bien. Sencillo. Ah, sí. Miremos aquí el campo energético de este espacio. ¿Cómo está este lugar? ¿Cómo está? ¿Está bueno? Mírelo aquí. Mírelo aquí cómo está. Entonces ahora empecemos a hablar bobadas. No. No lo carguemos. Sí, toca. Para poder enseñar. Bueno, ya. O si no, no te enseño. Bueno, ya. Entonces, es muy tarde. O sea, este programa ¿cómo vamos en directo? Sí, que es un horario, que es un horario, que es un horario. Sí, exacto. Estoy cansado. Sí, no me gusta. Ahora me faltó siesta. Sí. Me calzo todo el día, nos acostamos yo me loco a las 4 de la mañana y me carga venir para acá porque realmente me canso toda la noche y esto se sigue bloqueando. Camila, no vio a mi hijo. Entonces ahora, por favor, la negatividad. ¿Puedo venir de un modelo? Quédate allá un momentico. Quédate allá. Ella es Luna, nuestra productora. ¿Puedo enfocarla? Nuestra modelo. Entonces miremos a nuestra modelo, nuestra voluntaria. Claro. Nuestra voluntaria. Nunca había visto nada. Nadie contaba de voluntad. Miremosle el campo energético. Espérate que yo estoy aquí de espalda. Ah, eso. Muy bien. Miremos acá. Ahí está. Muy bien. Miremos su campo energético. ¿Sí? Ese es el campo energético de... María Teresa. María Teresa. Está bien. Entonces María Teresa llega a la casa. Entra a la casa. Venga para acá. Venga para acá. Esto que está cargado, un lugar desagradable donde trabaja. Ahí. Una lata estará acá. Ahí. Ahí no llega bien. Entonces simplemente miremos qué le pasó. ¡Oh, pobrecita! No, no, no. Limpiamos este lugar. ¿Sí? Entonces démonos cuenta. Oye, espérate. Lama, nunca más el backstage pobre acabó. No, no, no. Vamos a... Estamos bien económicos. Económicos. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Saca de aquí. Saca de aquí. Gracias, Lunita. Ahora que salió cargada se lleva esa energía. Claro. Pero no limpiemosla, pobrecita. Ahorita lo hacemos. Esa energía, esa energía, qué bueno que lo recalca Lama, ¿yo me puedo quedar todo el día con esa energía mala onda? Así de sencillo, con este ejercicio que hicimos que duró 30 segundos. Ahora, ven, ven, por favor. A ver. Una voluntaria. Voluntaria, ahí está. Entonces miremos mi voluntaria, cómo está. ¡Oh! ¿Podemos enfocar a otro voluntario acá? ¡Oh! Sí. Están escapando, están escapando. Ven para acá. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Podemos enfocarlo ahí. Maestro, un depósito. Son piras. Miremoslo aquí, miremos aquí la energía, miremos aquí tu energía, ¿sí? Ahí están las varillas. Entonces, él está en su casa, vamos a hacer un ejemplo. Claro. Él está en su casa, y tú eres la esposa, ¿sí? Entonces vas a ir donde él y simplemente dale un abracito o un besito en la mejilla. Anda a saludarla. Anda a saludarla. A ver, ¿qué va a pasar acá? Un piquito también. Un piquito. Dile buenas, mi amor, ¿cómo estás? ¡Ah! Dios. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, qué lindo el amor. Sigue, 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 sigue. Sigue le hablando. Bésalo. Pero pobrecito, estamos cargándolo a él. Pero lo fregaron. No. Eso no. Tenemos que limpiarlo a todo. Entonces miren ustedes cómo. Hay uno que contagia. ¿Qué pasó en ese momento? Oh, qué jefe. Esta persona me voy de acá. Lo está contaminando. Le botó esta energía y se la está llevando a la familia. Pero por eso es un virus. Y le está diciendo, dice, muy lindo, muy hermoso, mi amor, mi suspiro, mi tesoro, etcétera. La energía es la energía. Se está causando un impacto. ¿Qué fue la que nosotros? Orlando, me tengo que cruzar. Nos vamos a quedar con esta cámara, la cámara 3. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. No. Ya, no te voy a pedir que tú nos mandes a la pausa, pero sí te voy a pedir lo que hemos anunciado ya a nuestro público de Así Somos. ¿Cómo es tu trabajo en la práctica con nuestros futbolistas, con Vidal, con Sánchez? Y que nos enseñes un poco para ver si también incluso lo podemos hacer hasta en la casa con nuestras futbolistas. ¿Te parece? Ok, vamos a una pausa y ya regresamos con Así Somos. Estamos en vivo. 12 con 44 de la noche en punto. Estamos en vivo, en directo y estamos con Orlando Caicedo, coach. Ya sé que te has dedicado en este último tiempo a la psicología deportiva como hemos anunciado en este programa para que la gente también vaya entendiendo este contexto de todos estos ejercicios que hemos estado haciendo que no solamente, claro, si es que en el ámbito deportivo también nos sirve para la vida y cómo incluso relacionarnos con nuestros pares. Ahora, particularmente en el fútbol, particularmente con nuestros seleccionados chilenos, ¿cómo es que tú has trabajado con ellos y de qué manera? Con la práctica, ¿cómo si pudieras darnos también algunos ejemplos y por supuesto explicarnos bien detalle, detalle con eso? Bueno, primero que todo hay que hacer un diagnóstico. Cuando tú vas al médico, el médico te hace un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento. Acá es exactamente lo mismo. Haces una evaluación de los centros bioplásmicos que son 11, me voy a permitir enumerarlos rápidamente para que me entiendan más adelante. Entonces, tenemos aquí uno que es el de la corona. El coronario. Por eso a los santos le pintan la oreola. ¿Ve? Luego seguimos aquí, aquí hay un centro energético. Este centro energético lo que hace manejar es contactarnos con la parte superior, con la divinidad e igualmente, digamos, es el que recicla o hace los ciclos de las energías. Perfecto. Y a nivel fisiológico, él te viene a manejar todo lo que es ahí en el cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, etcétera, y sus funciones. Y tu italia, bueno, endocrino, etcétera. Acá hay otro centro energético que es la frente, que es el que te va a manejar todo lo que tiene que ver con sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y tiene que ver mucho con la concentración. Acá hay otro que es el visionario que maneja ojos entre otras funciones. ¿El tercer ojo? No exactamente. Ah, mira. Está un poquito rebatido ya. Bajamos acá y encontramos garganta que dijimos que nos ayudaba mucho con la memoria, con la concentración, acá. Esto, por ejemplo, si aquí hay un contador y lo vamos a medir, esto es mucho más grande. Seguimos bajando, encontramos el corazón que maneja todo lo que tiene que ver con la bondad, la generosidad, la caridad, la misericordia e igualmente maneja el sistema cardiovascular. Por eso ustedes cuando van a conquistar a una niña, ustedes ponen I love you y le pintan una oreja o le pintan el ojo. ¿Qué le pintan? ¿Cómo le pintan? ¿Cómo que le pintamos? Sí, el corazón. Ah, la idea. Dibujamos el corazón. Ah, dibujamos el corazón. ¿Cierto? ¿Por qué motivo? Para reflejar eso. Entonces, miren que todo empieza a tener una coherencia. Porque a los santos le pintan aquí el corazón y no se lo pintan al lado izquierdo donde es el espacio intercostal donde tenemos el pulmón con dos lóbulos para darle cabida a ello. Ahora, ¿este pronóstico lo hacés con este mismo instrumento? ¿Cómo lo hace a una persona? Por ejemplo, yo digo yo, ¿cómo me hacía un pronóstico? ¿Solamente mirándome? Se escanea. Cuando tú ibas anteriormente al médico, el médico te palpaba y de acuerdo a esa palpación, a esa auscultación, él sabía que había en el cuerpo físico. Hoy en día estamos perdiendo eso y entonces mandamos una batería de exámenes de laboratorio para leerlos. Entonces acá simplemente tú aprendes técnicas para escanear ese campo energético. Entonces ahí te das cuenta si hay o no hay alteración, igual que lo hacía el médico. Entonces seguimos así por esos centros y cada uno de ellos cumple unas diversas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Yendo acá, a la pregunta que me haces, entonces cada jugador tiene unos centros bioplásmicos los cuales le dan una característica a cada uno. Entonces por eso tenemos jugadores en el medio campo creativos, ¿sí? Tenemos otros que manejan esta parte, Gary, que se manejan lo que es el coraje, la verraquera, la garra, la juguilla, la valentía. La valentía. Exacto. Y entonces así, cada uno de estos constituyentes dan una característica de personalidad, ¿sí? Entonces con esas características tú vas a potenciar esos centros para que ese jugador tenga un mayor rendimiento de acuerdo a lo que está. Y los que tienen opacados o más bajos, que son sus debilidades, empiezas a trabajarlos para que se conviertan también en fortaleza. Entonces, ¿así busca equilibrar un equipo? Desde algunos que tengan acá, otros que tengan acá, y así se le dan un balance. Claro. Entonces es como un equipo de fútbol es como una empresa. Entonces tiene un gerente, tiene unos diferentes departamentos y cada uno de esos centros energéticos constituye una parte de esa empresa. Entonces hay que saber uno jugar con esto, jugar en el buen sentido de la palabra para potenciar un equipo, una empresa o una persona individual como el caso de la salud. Oye, pero me imagino que por ejemplo no basta con una sesión de que se te equilibren las energías porque las personas tendemos a pensar lo mismo todos los días y somos buenos para la rumiación mental, volvemos a darle con lo mismo, a pensar las mismas cosas, sentir la misma emoción. Es como algo que hay que estar haciendo siempre. Es un trabajo que se insere. Es decir, en fútbol se habla del entrenamiento invisible. Ajá. Entonces ese entrenamiento invisible debe empezar al autoanálisis de qué estoy haciendo yo. Por ejemplo, yo en mi vida particular yo tengo un cuadernito. Entonces en ese cuadernito me analizo todas las noches qué hice bien, qué hice mal para corregir. Porque si yo no hago conciencia de ello, yo sigo en lo mismo. Y eso es bueno que la gente lo haga, por ejemplo, en sus casas. Que tenga un cuadernito y vaya anotando cómo fue su día, qué cosa. Miren, San Agustín para mí más que santo era un sabio. Ajá. San Agustín hacía una metáfora muy bonita en la cual dice que los pensamientos se comportan como aves. Viene un ave inicial y detrás de esta ave vienen todas las demás. Exacto, una bandada. Entonces él dice que nuestra cabecita, nuestro cerebro es como un árbol. Los pajaritos llegan aquí, miran a su alrededor, hay agüita, hay frutita, hay pajita. Entonces, ¿qué hacen? Cogen esa pajita, elaboran su nido, ponen sus huevitos, los empollan y salen miles y miles de pajaritos. Entonces, lo mismo acontece con nosotros. Viene un pensamiento inicial y lo primero que nosotros tenemos que hacernos es dos preguntas. ¿Ese pensamiento es verdad o es imaginario? Claro. La mayoría de las veces ese pensamiento es imaginario. Claro. Son suposiciones y preocupaciones que yo me creo. Claro. Entonces, detrás de eso vienen una cantidad de cosas anidan y entonces me pongo a rumiar y ahora que salga de aquí de pronto no va a haber Uber y qué tal que esté lloviendo. Claro, como un efecto cadena y uno mismo lo va generando. Orlando... Eso empezó a causar una autodestrucción. Estoy segurísima de que la gente también ya ha aprendido con todos estos ejercicios y nosotros también seguramente nos vamos a llevar todo este aprendizaje para nuestra casa. Te quiero despedir, quiero que pases acá adelante como corresponde para despedirte ahí con todo el cariño y este aplauso también. Que vuelva. Es para ti, Orlando, de todo corazón un lujo tenerte. Sé que te regresas ahí a hacer... Venga para acá con confianza aquí al medio. No sé si quiere algo que comunicar, algo que decir. ¿Lo vamos a tener pronto en nuestro país? Bueno, el próximo 25 y 26 de agosto vamos a tener el primer módulo del diplomado en sanación pránica. Pueden encontrar la información en pranavida.cl. Ahí se les va a brindar toda la información. Ahí vamos a tener una capacitación de carácter permanente. Vamos a tener cinco módulos en los cuales vamos a aprender de sanación pránica, cómo aplicarla a la salud, cómo aplicarla al bienestar, cómo aplicarla a la salud y al deporte. Entonces, todos están cordialmente invitados. No se necesita ser profesional de la salud, no se necesita ningún requerimiento especial. Hagan de cuenta ustedes que es como cuando les soltaron un auto, entonces lo aprendimos a manejar. Es exactamente lo mismo. Cualquier información que se dirijan entonces al sitio oficial, a la página web. Nuevamente, te doy un beso, este aplauso también de parte del equipo para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, y con toda confianza donde la voluntaria vaya nomás donde María Teresa y la va a recepcionar muy bien de todas maneras. Muchas gracias, Crúzase, no hay problema. Ok, entonces, desde acá parto con Conspiración Salfate. Adelante. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, señor director. Creanlo o no, acaba de ocurrir en Iquique encontraron un monstruo. No, pero derechamente una criatura monstruosa, como una serpiente marina. Se lo explico de inmediato, va a ver que esto todo es verdad. Titular, señor director, dice así, pescan una monstruosa especie marina de cinco metros en las costas de Chile. Aquí cuando uno se pregunta, estamos frente a otro acto más de la criptozoología, vale decir, han encontrado animales que simplemente existían en la mitología y en la leyenda. Mira, cinco metros de lo que alguien podría parecer una serpiente marina 5 metros ni más ni menos de este tremendo monstruo que fue encontrado en las costas de Iquique. Esto acaba de pasar apenas el 7 de julio. Esto fue atrapado obviamente por las embarcaciones de pescadores artesanovales. Exacto, que fueron a sacar a buscar albacora y de repente se encuentran con algo que lo digo aquí y ahora que nunca jamás habían visto en toda su vida. Pesó entre 120 y 130 kilos sumado a no dudar a los 5 metros que tiene esta criatura amenazante por lo bajo, maestro. Maestro, estaba hablando de un monstruo o posiblemente una mutación porque me imagino que dentro de las variedades de especies desde el fondo marino de las cuales mi tío hizo una completa guía. Hizo un bestiario. Exactamente, están todos los nombres de ellas y me imagino y como veo esta no aparece por eso también una mutación no tiene por qué ser un monstruo marino que lleva 25 o 30 mil años debajo del fondo marino y apareció ahora. Puede ser por culpa de la contaminación y un montón de otros factores. Yo agradezco su planteamiento porque a no dudar que lo que usted acaba de decir es algo que tiene tremendamente preocupado producto de la contaminación de la radioactividad y que comienzan a surgir nuevas criaturas que en realidad son otras que han sido transformadas y modificadas producto obviamente de la intoxicación humana. Sin embargo, eso que a buenas cuentas es un monstruo que no tiene nada que ver es un pez que sí está clasificado. ¿De serio? ¿Qué es lo raro que esos que son muy parecidos a estos peces abisales que viven muy en las profundidades de los océanos rara vez se le ven que surjan a una distancia cercana a la superficie y que pueda ser atrapado? Eso, querido amigo, tiene nombre. Eso es un pez remo. ¿Un pez remo? Un pez remo se llama su lémete. Claro que es como un remo. Exactamente. Pero tamaño gigante. Mal que mal mide 5 metros y pesa hasta 130 kilogramos. O sea, ¿lo habían encontrado alguna vez en algún otro lugar ese pez remo? Fíjate que los pescadores lo que decían es que se había dicho que en algún momento se habían visto o lo habían visionado y que alguien se preguntó qué era y obviamente los oceáonagrofos del lugar lograron detectar que se trataba de una criatura que no habría nunca como atraparla porque no está dentro del rango de la superficie donde los pescadores toman sus obviamente albacoras que es lo que salieron a pescar aquel día y sin embargo se perdió digámoslo o algo le llamó la atención de la superficie y agarraron esta que en la primera impresión cuando uno escucha el audio todos los epítetos del chilenismo se van a hacer wow te pasaron la gente se ponía al lado así como 5 personas en fila digamos para tratar de dimensionar el tamaño de esta tremenda criatura yo te quería preguntar Juan Andrés este perremo tiene este ahí está de hecho de hecho eso se viene es un asombro legítimo queda claro que fue en Chile por lo menos y es un asombro absolutamente legítimo mira por favor lo podemos escuchar una sola vez con el audio eso maestro mira oh conchito vale oh oh estoy grabándolo pues weón bueno estamos hablando personas que día a día sacan obviamente peces de este lugar y ellos están asombrados está grabando exacto está grabando tengo dudas tengo serias dudas le puedo decir Chile y Quique y no es un chileno que se camufló entre medio de unos testigos esto es muy chileno no dudar por el lenguaje pero la expresión que este hombre denota con todo ese florido lenguaje que les muestra en el video francés perfecto es que absolutamente siendo que ellos debieran haberlo visto todo en fauna marina lo cual se dedican todos los días del año durante toda su vida por generaciones es que jamás habían topado con esta criatura que en un comienzo por supuesto fue inmediatamente clasificada como un monstruo un monstruo marino una serpiente claro si uno si se atañe a la literatura de las mitologías cierto desde el kraken cierto necce cae absolutamente la idea y uno creería que es criptozología que son los animales míticos pero tú decías que estaba clasificado tenía un nombre y ahí está mi pregunta Juan Andrés dentro de la clasificación este es el tamaño que tiene este pez o este pez también está mutado tanto al tamaño si fíjese son como estos son así de grandes son estos peces bastante raros como el pez luna era para decirlo maestro que son unos peces que uno los dice ay que bonito pero cuando uno los ve a tamaño natural son unas cosas tremendas el pez luna es mucho más grande que esta mesa en serio si y esto hay que agregar la aleta entonces estos los 5 metros y hasta 7 y dicen por ahí hasta 10 es lo que podría medir este pez que parece una anguila gigante o para su defecto una serpiente marina en ese aspecto a ver porque uno le da miedo porque obviamente es algo que uno desconoce ¿es peligroso para el hombre? no porque en realidad estas criaturas con una boca muy pequeña y con unos dientes muy pequeñitos preparados solos para alimentarse de estos pequeños peces que se adentran en las profundidades máximas en realidad esa es su dieta ahora para que tu entiendas puede llegar a considerar este pez que un ser humano o al menos un niñito una persona pequeña podría ser su alimento porque el más grande hasta ahora datado mide ¿cuánto? más que el triple de estos 17 metros no pero eso es enorme 17 no, no eso es gigante ay que miedo encontrarse tremendo ¿y se lo ha encontrado en alguna parte o no? fue no con estos batiscafos en otras latitudes se logró medir fotografiar y registrar una de estas criaturas que por supuesto no se aventuran cerca de la superficie esta se equivocó algo le llamó la atención por exceso de curiosidad anda a saber tú algo le llamó la atención y finalmente es capturada para el tremendo asombro y garabateado es primera vez obviamente que se captura digamos un pez de estas características sobre todo en las costas norteñas de nuestro país y que se pueda ahora agravar obviamente y ser testigo de este verdadero asombro de hecho no saben qué hacer con él no saben si venderlo filetearlo pasarlo por otros cargos porque da nervio comérselo material de estudio siento yo material de estudio porque no para el norte poder buscarlo hacerse cargo de él sería bueno yo creo analizar qué es lo que le habrá llamado la atención para salir a la superficie porque es raro sí es raro cierto lo que pasa es que puede tener que ver con la alimentación como decías tú porque cuando un pez de una latitud cambia sale de alguna otra es porque la falta de alimentación a lo mejor esos bancos de peces pequeños que decías tú ya no están tan presentes es verdad por los cambios de temperatura excelente entonces a lo mejor sale a buscar comida ahora yo quería complementar solamente me parece que el cambio climático aquí mete su mano una vez más es que eso es esto yo no sé si será esta especie de aguas cálidas nosotros lo cierto es que tenemos aguas muy frías y muy saladas y en el último tiempo hemos visto ballenas varadas así como quien va a comprar el pan con mucha normalidad no hemos estado acostumbrando a ver especies muy diferentes lo que históricamente Chile ha recibido tiburones y tú dices ¿qué está pasando? esto podría ser una consecuencia de eso absolutamente maestro porque han cambiado las temperaturas se han elevado de los mares ¿qué tal si esta criatura se encuentra que le molesta el entorno donde antes era su zona de confort y tratando de buscar por alimentos que se desplazaron también lo que eran sus platos favoritos hoy día esta criatura se encuentra con algo que nunca había visto ni siquiera nadie de su grupo familiar que es esta tremenda bola incandescente en el cielo que era el sol que empezaba a hacer más claro los aguas simplemente decirlo que efectivamente confirmado no va a ser vendido para la alimentación de los comensales sino que está en la universidad Arturo Prat para su respectivo estudio atención nos vamos a China aquí yo les pido criterio altura de mira porque hemos abierto las compuertas de los últimos monstruos mutaciones que han aparecido en el mundo en China apareció este cerdo este puerco este marrano este chancho con cara de dice el titular nace en China un cerdo mutante con cara humana no es ninguno de los que está ahí que eran chanchitos normales esto fue el 28 de junio día en que nace este extraño cerdo en la ciudad china de Jiangmen que se ubica en la provincia sureña de Cantón solo dos días alcanza a vivir y para no redundar quiero que vean el siguiente video atención ay 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 como que grita como una persona no no es un chancho mutante tiene algo en la frente tiene como uno pequeño sacado como un cuernito mira los ojos mira y ahí está está obviamente ahí como berraco que es la palabra correcta no barraco berraco está gritando como un berraco pobrecito esto tendrá que ir con la alimentación mira esto está en primer estudio como pueden ver esto ocurrió hace muy poquito el cerdo dado sus mutaciones que obviamente debe tener una serie de complicaciones a nivel de sus órganos solo dos días alcanzó a vivir por supuesto si contestando a la calita está siendo estudiado respectivamente cuál es que de una camada de estos cerdos salirán todos normales excepto este que cuando tú lo miras me da pena forma de un rostro humano que parece un oriental que además que en la ser en china digamos yo encuentro que lo encuentran más parecido a ellos mismos a su cultura a su cultura con su ojo rasgado da pena da nervio inquietante o no porque un animal con rostro humano digamos le quedan pocas horas de vida hay una cruza dos días nomás estudiado por esta tremenda malformación que fuerte se alcanza a ver cómo logra abrir los ojos fuerte absolutamente que super fuerte ok bueno que fuerte bueno este cerdo con cara de humano ha sido algo muy extraño uno podría pensar esto es un viral pero aquí ya esto no está fotocopiado para que la gente también sepa en su casa esto es un video real parece muy raro para nosotros pero es 100% real no es cierto absolutamente de repente aparece este tipo de animales con malformaciones en ríos como que los botan después de que están muertos nunca tenía la oportunidad de ver un video en el cual se le puede ver con vida por lo general como que lo encuentran después se encuentra extraño perro con cara humana o extraño al chupacabra exacto entonces siento que es una posibilidad única darte cuenta que no es un experimento sino que simplemente una malformación producto de que eso ya haría en otro costal si será la alimentación las condiciones las que tengan pero no puede ser un experimento porque nace dentro de una granja entonces uno puede decir no hay intención de modificación quien le diga pero quizás con quien se alimentó esta madre que terminó pariendo uno de sus crías con esta parte entonces ojo según la cultura cuando nacen estos animales con mutaciones con estas deformidades que bueno de buena primera parece un rostro humano con lo que uno lo asemeja de inmediato por toda su cultura hay gente que esto lo considera que es una maldición donde nace algo así en ciertos países se viene algo bueno o sea algo terrible como una señal si algunos lo encuentran como una señal de debilidad un vaticinio de algo es como una suerte y en otros que es así pero ya que es el aviso de la divinidad que se viene un terremoto un cataclismo una cosa terrible antiguamente era así y hacían todos unos ritos para quemar este animal o enterrarlo o en otros como ya verán más adelante de adorarlo y conservarlo para su respectiva adoración aún después de fallecido pero en este caso no ha pasado nada de eso que se sepa claro en la región de Cantón sur cierto en China siendo que es un lugar rural digamos no habría que ser prejuiciosos y entender que son personas que viven así como en un estado de superstición e ignorancia finalmente lo consideraron un cerdo anómalo y que finalmente no van a hacer nada con él particularmente atención nosotros vimos algo que es más o menos fuerte esto es más heavy porque en realidad aquí tengo dos ejemplos porque esto pasó en la India y donde las vacas son adoradas cierto que es considerado como una de las reencarnaciones de Vishnu cierto nace un ternero y este ternero también nació con rostro humano y él si fue venerado fue considerado como un regalo del dios Vishnu está Brahma Vishnu que conserva y Shiva que destruye atención Vishnu Vishnu mira ahí está ya muerto y está guardado está como en un cercojo de cristal es como eso parece un alienista parece bueno ahí excelente muchos animales extraños la gente dice uy encontraron un extraterrestre que murió en el campo claro muchas veces son simplemente animales mutantes ahora simplemente no sé es una palabra que debería emplear acá porque es lo suficientemente insólito no esto se pasó se pasó entonces aquí está siendo adorada la gente se agolpa para ir obviamente a rezarle porque consideran que es un regalo del cielo la criatura obviamente fue esto fue en marzo del año 2017 después son más de un año apenas una hora logró vivir pero bastó eso para que fuese conservado exhibido al público y la gente y la gente se procesione para pedirle favores a su dios de cabecera que es Vishnu así como nosotros dentro del cristianismo está el padre el hijo del espíritu santo en la india está Brahma que es el dios que crea está Vishnu que es el dios que conserva las cosas y está Shiva que es el que destruye todo para que vuelva a ser creado exactamente que genera el cambio los tres son buenos digamos pero justo y necesario para los procesos de transmutación en este caso sería una deidad una de las encarnaciones tanto y por eso son entre otras cosas además que tenerla como mascota Krishna las vacas son sagrados entre otras cosas por eso entonces ser un ternero es una manifestación de la divinidad ya ahí lo entendí no creo que un ternero te iba a preguntar qué es lo que determinaba si es una bendición o una en este caso por ser un ternero pues simplemente por estar parido nacido de una vaca solamente son buenas noticias las vacas obviamente hacen de las uñas y así disculpa así con esta piel así tal cual como lo vemos él nace así a las pocas horas muere benditos son reconocidos el hogar donde tiene estos animales y donde nació este ternero y obviamente la gente va le deja regalos todo es bendecido digamos de alguna manera es considerado todo perfecto es considerado como un acto milagroso perfecto o sea pero positivo positivo de todas maneras o sea el de Ophish no quiso premiar a esta familia y él está dispuesto a mostrar a través de esta criatura animal nosotros deformes desde el occidentalismo puro para ellos según sus creencias un regalo directamente del dios del cielo ¿cierto? para que todos puedan ir a adorarlo y ojo aquí van a verlo no solo por curiosidad van a pedirle favores pero atención yo te dije que este murió pero también ocurrió que hubo un ternero con rostro humano que hasta el día de hoy vivió no ya es grande atención no te puedo creer si porque parece la cara como un anciano dicen y también es tratado digamos prácticamente como un regalo directamente desde la divinidad atención este es otro ternero con rostro humano mira mira atención ahí lo vamos a ver bien en algún momento mira ahí lo hay un salto oh no es un rarito tiene nariz tiene boca si claro es un rarito es rarísimo mira mira da un poquito nervio para mí son con alienígenas alfa dicen que hacen abulsiones y hacen inseminaciones ahí con lo que abducen de la tierra parece una cruz hay algo raro ojo voy a decirlo yo sé que se puede prestar para la talla pero quizás si alguno lo está pensando lo voy a decir igual es de falsa creencia de que a veces personas digamos indiscriminadas solitarias no sé tienen intimidad con sus animales eso les quiero explicar al tiro que eso es imposible esa quimera de la cruza de un ser humano con un animal no puede generar no genera vida no sale una criatura que es una mezcla entre un humano y el animal que sea biológicamente imposible es incompatible se rechazan esos espermios humanos digamos no son recibidos ni fecundados entonces si alguien por ahí dice oye es posible que ahí quizás el dueño no eso biológicamente es un absurdo siquiera plantearlo no es posible no más y ya está maestro este ternero pasa lo mismo con el anterior la gente va le reza le pide le deja ofrendas le pide por su familia por su salud etcétera o es distinto el modelo mira fíjate que también a este ternero que es considerado como una a ver a ver esto es un ejemplo de que Dios decide hacer una intervención entonces desde el mundo judeo cristiano para nosotros las cosas las intervenciones divinas son con olor a flores con actitudes radiantes milagros tienen que ver con postales ellos que creen el sacrificio la reencarnación y todo ellos aceptan estas mutaciones que es que la naturaleza se bifurca se cambia hace un golpe de timón se gira porque dicen que Dios ha manipulado la realidad tal cual está preestablecida para hacer un llamado de atención por lo tanto si no que nos dice feo no se me da cosa ellos lo dicen bien recibido ha sido este animal bendecido tocado elegido como una representación viva gráfica es un animal de cuatro patas que respira se alimenta normalmente y que pese a toda la circunstancia sobreviva hasta el día de hoy y si querido amigo se le piden favores es lo más cerca que pueden estar nosotros nosotros que tenemos tenemos estatuas de yesos que representan nuestros dioses de nuestras vírgenes ellos tienen esto ellos tienen una cosa que está viva yo no podría ser tan chauvinista y decir mi estatua son más poderosas que tus animales y se sabe algo como de la personalidad de estos animales son normales o también tienen algo extraño al igual que su apariencia es una buena pregunta podemos decir que aparentemente no tienen nada más extraño que su apariencia sin embargo como son también tratados tienden a generar como un estado de como decirlo de sentirse rodeados queridos incluso hasta adorados por los humanos y la verdad es que tienen una muy buena recepción pero es algo creado y ojo y son desvinculados desde su manada o sea me refiero ellos dejan de vivir con el resto de lo que es su hermano su madre se la alimenta debidamente pero ahora pasan a entrar al mundo de los humanos donde incluso más es que aquí viene lo loco para que ustedes entiendan se acepta que es un animal no habla no se comunica bla 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 pero de cierta manera ese ternero es más que el dueño del ternero es más que el vecino del ternero es más que el presidente del país porque es una intervención de Dios que ha querido manipular genéticamente a esta criatura como un recordatorio así como nosotros tenemos nuestra estatua nuestra estampita nos manda como un recordatorio ahora esa familia que tienes donde nace este ternero es bendecida o sea tiene es como que le van a llegar cosas buenas buen punto de todas maneras y los vecinos los felicitan ay que bueno de repente la hija nadie se quería que salga en ella ahora tiene todos los pretendientes todas esas cosas se dan ¿ ninguno de estos seres ha sido estudiado por la ciencia? si pero la ciencia se remite a entender de que son mutaciones genéticas errores nomás en las cadenas de ADN pero no es que hayan que se yo no se pesticida en las plantas donde ellos comieron alguna cosa así es que porque ha pasado lamentablemente ha pasado con seres humanos que efectivamente son mutas afectados por el tipo de cosas eso está latente yo creo que la resistencia de la vida tiende a que esas cosas no afecten tanto ni que ahí se generen enfermedad y todo pero ya las mutaciones estamos hablando de una planificación mayor en algunos casos está presente pero no es tanto y atención nos vamos a Georgia nosotros hemos hablado de monstruos pero sin embargo hemos visto que todos tienen una explicación en particular esto nadie sabe lo que es y esto derechamente es un monstruo atención con lo siguiente mira esto lo encontraron el 19 de marzo pasado ¿cierto? año 2018 en Georgia pero Estados Unidos ¿cierto? por un ciudadano que está navegando en bote con su hijo mira para que tú entiendas la mira ya me voy a dar cuenta la parte de la izquierda sería la cara si claro será el rostro y lo otro es la cola pero que es eso no tengo ninguna idea que parece un plesosaurio es como es un pequeño monstruo un nesci un nesci pequeño un nesci pequeño bueno algunas personas y cuando lo vi empezamos se trataba de una foca pero perdóname una foca no tiene esos cuellos largados como jirafa ni mucho menos pero este animal además de tener este cuello largo digamos como un plesosaurio si tiene aletas también y una dimensión que no es tan grande eso que encontraron ahí tiene poco más de un metro y medio ha sido estudiado pero la verdad es que por mucho que algunos dicen se parece a tal cosa pero no se parece a esta otra la verdad es que todas las clasificaciones que se le han hecho son fallidas entiéndase en buen castellano eso no saben de dónde salió si es que sus padres son iguales vale decir si eso no es una mutación de otro tipo de criatura o no y en caso de ser así estamos frente a un animal que no ha sido catalogado y que para nosotros es desconocido y dicho de buenas maneras para otra ocasión es un monstruo y esto fue encontrado en Georgia Estados Unidos un pequeño al día de un repaso de la criptozología aplauso para Juan Andrés con estos monstruos marinos en costa chilena en Iquique atento estoy al norte en nuestro país ok Alfredo Lamadrid Jr hoy día se ha notado un poquito que vamos en vivo si a propósito de espérate un poco espérate un poco dígame Camilita no no se cruce no se cruce no eres así la huevo no bajó a marcar el accidente se fue muy raro no he cachado nada no he cachado nada ok a propósito de la televisión en vivo pasan grandes momentos chascarros incluso y animales que se roban también la pantalla exactamente el video del momento el viral de las últimas horas si no lo ha visto lo tiene que ver acá en Así Somos porque un gato decidió participar de una experiencia en vivo mientras su dueño tenía una importante conferencia con un medio de comunicación revisamos el video después comentamos ya a ver ahí está ahí está él dando la entrevista mira y no se imbuda mira se metió el gato poco a poco sube que confianza llegó el gato tal cual él es un politólogo y siguió conversando tranquilo ahí se curró la cola porque ya no había nada más que hacer con eso a ver a ver escuchemos un pequista le agarró la cola está hablando de cosas muy importantes él tiene mucho su gas porque le permite esto pues no lo corren ¿por qué ese gato? es un académico polaco a lo mejor por eso no entendíamos nada exacto un académico polaco que no está hablando de la selección polaca que iba fuera del mundial sino que está hablando de temas mucho más importantes y en plena entrevista en vivo es que está en vivo Camila tú sabes que cuando no está en vivo no hay nada más Jaime usted que es un hombre de gato ¿qué quería ese gato? porque cuando empieza a maullar y como que lo tira y de repente se le sube los gatos se suben los gatos obtienen una cosa lorística te trepan te trepan efectivamente te trepan y es una cosa bien particular y lo otro que dicen es que los gatos limpian chacra antes de saber tú si este señor tenía efectivamente algo que limpiar ahí o estaba hablando pelotudeces o le pegaban en la luz a este viejo porque se lo hizo otra va a esto se fue a la tele se puso una mala onda y le ha puesto y fue eso el gato tirando los coletazos poco a poco no pero está dando besitos no esto es puro amor puro amor gatuno o puede que sea esto es puro amor no yo creo que es puro amor porque le está dando besitos me encanta a él la reacción como que podría haber dicho nada así claro pero le encanta él no tiene ningún problema porque quiere a su gato un cat lover obviamente y para la gente que no sepa este gato próximamente en un reality show a estar atentos así de famoso ya tiene instagram maestro próximamente en cualquier discoteca milandra muy bien ahora en polonia siguen ocurriendo más informaciones donde el periodismo se ha afectado por encontrarse en vivo como ocurrió con la periodista polaca milena mazur donde encontró este video encontró este otro maestro estuvimos muy cerca de polonia este último que revisé porque mira ahí está la bella y guapa transmitiendo se acerca con el deportista al momento el hombre que está ganando esta carrera un poco flaviana y claro lo que todos se podrían igualar que podría ocurrir eso es barro no es abono para la gente que piensa mal en su casa no es que ella le gustó mucho a él no es que le gustó tanto al motorista que le devuelve hubo gente que él está todo a decir después tipo sabes que yo le regalé a ella un tratamiento de barro un tratamiento spa pero ella malentendió en ese momento no eso no fue maestro ya no es a propósito bueno cuantos choritos que seáis rápido para que te vean que llegue ahí eso no es proteína eso es barro barro maestro no es abono perfecto todo puede ser la golpea con la fuerza imagínate ahora por suerte no había ninguna piedra espérate y ella pensando me salió brillo brillo para la noche oye y de repente no puede ser el que haya dicho a mí me gustan más cochinas ya la mitad eran como 50 competidores y este era el primero quedó manchada para todo lo que venía después maestro se lo puso ya algo te pasa a ti entre la 1 y la 1 y 20 algo te pasa ya no hablo más oye el día de llevar el hijo al trabajo maestro usted trae su hijo a su trabajo alguna vez y cómo le fue mal idea este es el video que vamos a revisar de lo que pasa cuando tú llevas tu hijo al trabajo no voy a ver eso era no ahí está 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 y no va a ayudar porque admira su padre maestro él también quiere dar el tiempo escucha we've got a little bit of uh interesting things going on right now take a look at what's going on right now you want to point out the weather right now yeah there are phones everywhere toma flatos hay muchos ahora ojo al detalle productor bien pagado porque camisa blanca maestro pantalón bien vestidito juventud de sudi y hoy hay sí claro por supuesto pero corresponde vamos con el siguiente video vamos esto es una experiencia extrema en vivo a lo que le gusta la televisión son los vivenciales los vivenciales que lo viva el periodista este periodista fue a Disney a los estudios donde tienen la atracción de los guardias de la galaxia con un ascensor que cae como 10 pisos claro así y sube y baja sube y baja revisamos el video acá está a ver ahí está este periodista sí can you algo el ativo can you leave can you left can you white una cosa así porque es estadounidense atención mira ahí está Andy can you wait el nombre de este gran periodista vivencial contando su experiencia contando su experiencia y el miedo que vive el único asustado es el el reto perfecto se lo vacina mira esta es la atracción los guardias de la galaxia esta es Star Lord etcétera hay un estudio obviamente con mucha risa no es hora 20 para los que preguntan el estudio los conductores están muertos de la rica pobreza esta detección de los guardias de la galaxia ha ido muy bien él un poco asustado la pasó mal la pasó mal ya chiquillos míos ya un poquito tarde se nos terminó el tiempo pero como siempre el tremendo adelanto con Juan Andrés Alfate de Expedientes muchas gracias hoy día con especial de larga duración original versus remake Romel Julieta mira la versión de Flanjo se filial en el año 68 con Leona Witten y Olivia de Hasse y por supuesto también la de Buzz Lurman tremendo musical modernizado por supuesto junto a Leonardo DiCaprio y Claire Deys no solo eso además de este super especial larga duración donde Romel Julieta está el antes y el después terminó el estero exclusivo Letterface el canto de cuero de la película del año 2017 interesante más bien yo diría el pelo de la honestidad una mierda pero que vale la pena ver a todos los fanáticos del género de terror ¿para cuándo? para ahora en Expedientes gracias por su linda y tremenda compañía nos vemos mañana espero que tengan una increíble semana que se me quiten buena noche